¡Eles Cristino! ¡Eles Cristino! ¡Event! 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 ¡Eve! ¡Event! ¡Event! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Charles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el video? 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 ¡SUSCRIB Now everybody down, now everybody down. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wow. Green 35. Double. One. 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 I'm out. One. That's one. Okay. That's one. ¡Gracias! ¡Le hason! ¡Le hason! ¡Jive Maze! ¡Le hason! ¡Jive Maze! ¡Le hason! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!